E.P.O. ¿Puedes ser re cuncha eso, Mario? Y con todo respeto, ¿no? Puedes ser re cuncha eso, Mario, el número 3. Ahora soy yo mismo. ¿Me quieres? Rubio y Spring. ¡Cuncha! ¡Oh, mira! Bueno, menos mal, porque Spring y Rubio me caen muy bien. ¿Te traes una cita romántica con este streamer? Eh, ya con el 1, pues, ¿no? Pero eso no es porque me robó 3 meses, nomás. O sea, y porque me va a pagar todo. ¡Uy, Amuland! ¡Sumario! ¡Ay, lo elegí bien! ¡Está bien! Y Scannons, encima. ¿Quién crees que es la persona más guapa? El número 2, pero, este, no más guapo que yo. Obviamente, ¿no? ¡Mira tú! ¡Ay, le estoy pegando todo, eh! Ese de Glolo. Mi mano va a poner fotos, esa es la foto de Glolo. Glolo tiene buenas fotos. ¿Quién te ha hecho llorar? El tercero, el número 3 me ha hecho llorar, pero me ha hecho llorar de risa cuando me dijo que me ganaba un PvP en Minecraft. ¡Al gameplay! Bueno, pepe, Michael no me ganaría, creo yo. Creo. Esto está el número 1, no ve su cara de hambre. Es un cara de hambreado, me. Por la hueva, este... A ver, esa cara. ¡Pucha madre! Bueno, a ver, hacia Moni y Cristinini. Creo yo que si tengo que poner una balanza aquí, ¿quién gana más? Yo creo que Cristinini y hacia Moni gana un poco más, creo igual, eh. No, pero siempre... Todo raro con él. ¡Al número 2! Está bien feo, no le digan. Pero está bien feito. ¡No! Bueno, vale, verga, yo me bloqueo en Twitter. ¿Quién te gustaría que te susurre al oído? La número 3, porque hace ASMR, pero a que haga ASMR, este... ¿Cómo es? Ir eating, ir eating. ¡No, igual no! Que me está ría, pepe. Que se ríe en mi oído. Puro, este... Puro viento, por ejemplo. ¿Quién quisieras tener su fama? ¿Cómo? ¿Quién quisieras tener su fama? El número 1, pero porque... No me gusta que me conozca nadie. Y yo, Juan Westcott, excusi. De hecho, a mí me gustaría... Si tuviera que elegir una comunidad, creo que elegiría la de excusi. No sé por qué su comunidad se me hace muy, este... Ustedes pueden estar rajándose los huevos y hay gente ahí, ¿no? Como... ¿Qué streamer merece ser baneado? El 3, obviamente. El 3, porque... Mostró Gore. Comanche Mitya. El Mijor. Bueno, sí, van a él. No cambio la opinión. ¿A quién confesarías todos tus secretos? El 2 no, porque es muy sapo. El 3 no le tengo mucha confianza. Yo creo que el 1. El 2 no, porque es un zapazo. Pero el 1, mira, Polispol. ¡Me justito! Este me no hace video de... De este... De videos. Digo, videos de videos. ¿Videos de política? Digo, de polémica. De política. ¿Quién será padre o madre este año? Padre o madre este año. A ver, el 1 lo cacha y el 3 tiene una relación seria, pero con su mano. Así que el 2 nomás. El 2 va a ser padre. Lo cacha. Uy, no mames, ¿te imaginas? Oye, llega... Dentro de dos meses subir una foto así, con un corazón en su estómago. Y va a ser el real predico. ¿Con quién has fantaseado? Eh, con... El número 1. No, el del S3. Es que el 2 no era mi garage de pequeño. ¡Uy, Yuli! ¡Pucha! Peor todavía. ¿A quién le harías un striptease? ¡Al 2! No, el 2 porque el 1 no se lo merece. El 3 tiene novia. No, mames. Oye, al menos me va a pagar bien este mail, ¿no? ¿Quién será millonario este año? A ver, el 1 no, pues no. Es una persona que gasta mucho en putas. El 2 menos. Así que el 3. ¡No, Quackity! Puta madre. Es bien carrera, eh. ¿No ha quedado? ¿Con quién harías una caza gamer? A ver, el 1 no se lava las patas. El 2 no limpia. Y el 3. Con el 3 me voy de 1. ¡No, Yadon! ¡No! Encima el xenofóbico me tocó. ¡El xenofóbico! ¡Le están haciendo mala fama ya! ¡Ah, cóndene! ¿Con cuál streamer me estarías apasionado? ¿A qué? Ah, ¿a cuál streamer me estarías apasionado? Apasionadamente. A ver, yo voy a salir a los 3. Pero solamente, apasionadamente al número 1. Por razones obvias. Míralo. ¡Pucha! Bueno, está bien. ¡No, mames! La 3. Vale, no importa. No, bueno, no importa. ¿A qué VTuber eliminarías? A los 3. ¿No hay opción 3? Bueno, al número 2, ¿no? Ya por decir una, ¿no? Pero en realidad yo eliminaría a los 3. De hecho, con mis propias manos. ¡Pucha! Yo siempre con Amy. ¡Qué verga! ¿Con quién harías un video para YouTube? A ver, alguien que me rasque subs. Bueno, el número 1, ¿no? Para que me rasque los subs. Willyrex todavía. ¡Mames! La 3 era misterio. ¿Viste? ¡Mustamare! ¿Quién perderá mucho dinero este año? El número 1. Lo veo ahí que está... Que se compra no sé qué. Que va de viaje a no sé dónde. ¿Huescoldet o Ibai? ¡A la verga! Bueno, sí. Probablemente pierda dinero. Pero lo recuperará. ¿Quién fue tu primer gran crush? El número 3. Siempre me gustó desde que tengo conciencia. Y el que sí, la verdad es que no es su forma de ser. ¿Quién volverá con su exnovia el próximo mes? ¿Próximo mes? El 1. Pero no me voy a sacar de huevo. ¿Con quién tuviste tu mejor borrachera? Con los 3. Porque soy un alcohólico. ¡Con el 2! Ese le sabe a las pedas. ¡Es mí los 3 como 5 veces! ¿Con quién irías de vacaciones? Con el 1 porque dice que invita a todo. Así que yo llego. ¡Ojo! ¿Selí? ¿Selí o Misa? ¿Quién es el mejor youtuber? Yo no. Pero segundo es el número 3. Segundo lugar es el número 3. ¡Ojo! Bueno, sí. De los 3 que están ahí, Silí. Vamos. ¿Quién perdonará una infidelidad este año? El número 2. Que ya lo conocemos todos. No sé. Ya lo conocemos todos. De hecho, este... No quería, pues, no decirlo. ¡Pucha! ¡No! ¿Para tiene novia? ¿Con quién te irías a vivir por un año completo? El número 1. Aunque. Y me lo mantendría en un cuarto apartado. Porque no quiero verlo. ¡Pucha! ¡A ver con Swaric! Bueno, está bien. De hecho, sí. Puede ser. ¿Con quién nunca quisieras colaborar? ¡Con el 2! ¡Miren esos números! No me ha aportado nada sus números. El... 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 El coche de Swaric era muy... No mames. Encima era Cry. ¿Quién es Gible? ¿Quién es el mejor streamer? El mejor streamer soy yo. Pero ya si te pones a pensar... De repente, ¿no? De mí para abajo es otra categoría. El 1. Comanche, Showspeed y Auron. Bueno, también. ¿Por qué agarraron esa foto de... Se inventan youtubers. La 2. Porque ya la vi. Ya que se inventan youtubers, ¿no? Shodown, Darek, Farfa. Dale, mi skin es la más bot. ¿A quién dejarías calvo para siempre? El 1, pues. Bueno, el 1, pero porque... La verdad es que no necesitas tener pelo para hacer una belleza. Mira, tú, de hecho... Gret ya ha estado calvo antes. No, acabó. Bueno, mejor porque no me dejó tragar. Vamos a ver un video en el que no tenga que hablar mucho. Pica de nariz, la puta madre. Bien, mano. Le atinaste a todas. ¿Cómo le atinaste a todas? Si le voy a besar a Tuntuncro. Tan, 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 tan.